Música Te veo bailar, te veo mirar, también sonreír, tengo que sufrir Y luego al hablar, pensar que no estás a gusto conmigo, que hay un amigo Porque cuando andas de esa manera, y miras a otro, yo soy una fiera Y al verte vestir, con seda y carmín, jugando conmigo, yo me derrito Porque yo, me voy a morir, pensando en que siempre es el día que te vas a ir Porque yo, me voy a morir, pensando en que siempre es el día que te vas a ir Sueño con tu voz, tu cara, tu olor, tus ojos, tu boca redonda y jugosa Tu forma de hacer, que me sienta bien, besando mi cuerpo, rojando tu piel Y con ese cuerpo, que es un monumento, y esas pegatinas que llevas detrás Tus pechos erectos, jugando al andar, y las piernas rectas no tienen final Yo, me voy a morir, pensando en que siempre es el día que te vas a ir Porque yo, me voy a morir, pensando en que siempre es el día que te vas a ir Estoy loco por ti, tú eres mi amor ¡Suscríbete al canal!